Hola, soy Corti. Hola, soy Paul. Bienvenidos al podcast de Mumble, la herramienta para lanzar tu podcast premium de la forma más fácil. Hoy tenemos con nosotros a un invitado de lujo del que vamos a aprender un montón de cosas. Un señor, atención, que tiene un millón de suscriptores en YouTube. Un millón, lo repito porque quede claro. Se trata de Fernando del Moral. Bienvenido, Fer. Hola, Paul. Hola, Corti. Ha sido un placer venir aquí con vosotros a pasar este ratito y poder hablar de esto que nos gusta a todos, que el podcast nos vuelve locos. Claro que sí. Oye, Fer, una cosita. ¿Tú cuando vas al súper ya te reconoce la gente? ¿O puedes decir, dices por ahí, tengo un millón de suscriptores en YouTube? ¿Cómo se siente uno? No suelo ir diciendo, tengo un millón de suscriptores en YouTube. La verdad que yo muchas veces soy de los que, aunque parezca mentira, no se lo termina de creer. Yo tengo siempre, me rodeo de buenos amigos, ¿no? Que muchas veces me recuerdan, joe, dices, Fer, es que muchas veces te haces de menos, o sea, y tú vales mucho. O sea, es verdad que yo suelo tirar justo al polo opuesto. Yo soy de los que muchas veces casi digo, si yo no soy tal, ¿no? Y tengo amigos que me recuerdan, tío, eres un grande, disfrútalo, tal. Yo alguna vez, en el súper no, pero ¿alguna vez sabes dónde me han reconocido? Pidiendo domicilio. Abriéndoles la puerta de mi casa, cuando recojo la pizza o lo que sea, me dicen, ostras, tú eres el de la manzana mordida, ¿no? Y digo, sí, sí, sí. Ha habido alguna ocasión así. Qué bueno. Y en las Apple Store sí que supongo que ahí te reconocen más. Sí, en las Apple Store nos reconocen siempre. Ya desde hace ya un tiempecito, sí, en Madrid por lo menos, que es a las que hemos ido siempre que hemos hecho alguna quedada o siempre que hemos ido David y yo juntos o cuando yo he ido alguna vez solo. Aunque tengo que reconocer que me da mucho palo últimamente ya entrar solo, si no es con mi compañero David, como que se lleva mejor entrar solo a las Apple Store porque nos sentimos muy observados. Yo cuando he ido con mi novia alguna vez, pues yo qué sé, al Centro Comercial Parque Sur, que tiene un Apple Store o sitios así, antes entraba sin miedo, me encantaba, ¿no? Entrar. Pero es verdad que últimamente ya notaba cuando entrabas a la Apple Store, me decía Irene, ¿no? Y se llama así mi pareja y dice, te están mirando. Y yo digo, ya, ya, sí, ¿no? Y es un poco una sensación un poco rara, ¿no? Porque la gente que te mira y te dice, hola Fer, tal. Perfecto. Pero la gente que te mira y no te dice nada, dices tú, ostras, qué incómodo, ¿no? Sí, sí, sí. Están pensando, a ver qué está mirando Fer, a ver qué toca, a ver que no falle nada, ¿no? Sí, sí, a ver qué cara pone, a ver cómo, no sé. Si se mira a un iPhone y pone cara así, en plan, uf, ya tenemos un problema. Sí, sí, sí. Pero bueno, tengo que decir que son majísimos, luego es verdad que nos tratan muy bien y alguna vez que hemos ido, por ejemplo, para cubrir algún lanzamiento de los nuevos iPhone, pues se portan muy bien porque nos atienden, además nos dejan grabar, que eso pues muchas veces no es fácil en sitios así. Es decir, que chapo, muy bien. Muy contentos con la gente de Apple, así que si hay alguien de Apple por aquí, gracias. Muy bien, muy bien. Pues nada, estamos encantados de tenerte por aquí. Tenemos muchísimas preguntas, pero antes y primero para ubicar un poco la audiencia, si alguien no te conoce, ¿cuál ha sido un poco tu camino como creador de contenidos hasta la fecha? Bueno, pues mira, de forma resumida, yo empecé como podcaster, no como youtuber. Yo tenía un podcast hace muchísimo tiempo que se llamaba, ojo con el nombre, Currante en Vodafone. Ya os podéis hacer una idea de a qué me dedicaba antes de todo esto y lo que iba comentando un poco en ese podcast, iba contando un poco mis experiencias, iba hablando de los teléfonos que iba probando, que me llegaban a la tienda y cositas así. Era un podcast pequeñito, pero es verdad que llegó en esa época en la que el podcast empezó a crecer mucho, sobre todo gracias a plataformas como Spreaker, que cuando llegaron a España y demás, y que facilitaban la grabación de podcast, la gente se animaba y bueno, pues eso fue un boom. Y ahí empecé. Luego es verdad que simultáneamente con el podcast de Currante en Vodafone, poco a poco me fueron picando para que empezara a grabar esos podcasts en vídeo. Entonces, pues de vez en cuando en mi habitación me grababa, mientras grababa el podcast en audio, pero también en vídeo con la webcam. Y eso ya fue llevando un poquito a subir el nivel. Ya fui haciendo vídeos específicos sobre cosas de tecnología. Era normalmente al principio de aplicaciones, etcétera. Y nada, luego el podcast de Currante en Vodafone lo dejé porque un tal Joram, que le tengo muchísimo cariño a Juanjo, me dijo, ¿te quieres venir conmigo a Apple 5x1? Y yo dije, ostras, pues sí, porque él iba a empezar un podcast sobre Apple. Y bueno, es más, yo me uní cuando llevaba tres, cuatro episodios ya subidos. Se subía un podcast o un episodio a la semana de ese programa que era Apple 5x1 y que, bueno, pues me fui metiendo, me fui metiendo, me impliqué muchísimo. Trabajamos juntos durante muchísimo tiempo. Es más, yo el canal de YouTube que había comenzado y que ya tenía ahí una poquita de gente, pues le renombré, le puse Apple 5x1. Hicimos una cosa así en común juntos, luego lanzamos juntos un blog. Apple 5x1 fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Joram, por motivos laborales, al final tuvo que dejarlo. Él es enfermero y, bueno, le garantizaban una plaza muy importante y, bueno, pues además compagino con algunas cosas y las personales que él tenía, pues me dijo que tenía que dejarlo y que me dejaba todo a mí. Y me quedé a cargo de todo. Fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo. Apple 5x1 se hizo más grande. Luego nos renombramos a la manzana mordida y así hasta hoy. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y por qué ese rebranding? ¿Por qué en un momento determinado cambiáis una... Pero lo has dicho tú, ¿no? Ya tenéis una cierta audiencia cuando hicisteis el cambio, ¿no? No fue demasiado al principio. Sí, nosotros teníamos ya bastante audiencia. Date cuenta, Corti, que el nombre lo cambiamos, si no me equivoco, fue en 2018 o por ahí. Es decir, que no hace relativamente tanto. Date cuenta que en 2022 yo llevo 10 años subiendo vídeos, así que ya son unos cuantos. Por eso digo que no hace tanto. O sea, ha sido mucho más el tiempo que hemos estado bajo el nombre de Apple 5x1 que bajo el nombre de la manzana mordida. El nombre lo cambiamos a raíz de una conversación que tuve en la segunda planta del Apple Store de Sol con el jefe de comunicación de Apple. Tuvimos una conversación. Evidentemente todos los detalles no los puedo comentar, pero bueno, os podéis hacer una idea de por dónde van los tiros. Y bueno, pues decidimos cambiar el nombre pues para seguir siendo buenos amigos todos. Fuisteis invitados a cambiar el nombre, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos, más o menos, dicho así. Sí, sí. Bien. Y durante estos 10 años en los que has estado publicando vídeos, un poco la historia, el camino, ¿cuál ha sido? Bueno, el camino pues no ha sido fácil, sobre todo al comienzo, porque el comienzo coincidió pues bueno, en una época en la que económicamente España estaba fatal. Estoy hablando hace 10 años, pues imaginaos con toda la crisis que había por esa época. Yo había dejado los estudios para opositar para Policía Nacional. Estaba compaginando todo para eso. Luego, bueno, pues por X razones finalmente no pude presentarme a esas oposiciones después de llevar un año estudiando y preparándome todo. Luego, pues bueno, eso claro, complicó mucho las cosas porque yo durante ese año realmente me centré en estudiar y no estuve trabajando en nada. Luego fue después cuando empecé ya a trabajar con Vodafone y sitios así, ¿no? Para ganar un poco de dinero, traer dinero a casa porque claro, yo vivía con mis padres y claro, tenía mucha presión, ¿no? Daros cuenta que yo por esa época al principio, claro, YouTube no es lo que soy, no es el gigante que soy. Evidentemente la sociedad no veía a YouTube como algo donde se pudiera generar mucho dinero ni a la que ya respetaran, ni una plataforma a la que ya respetaran como la respetan hoy en día. Yo creo que ya muchos padres o muchas personas de todas las edades ya conocen YouTube y ya lo ven como un sitio bien, ¿no? Antiguamente se veía como algo casi malo, ¿no? Entonces cuando yo decía a mis padres, no, estoy haciendo vídeos en YouTube, pues dicen, búscate un trabajo, ponte a hacer otras cosas, ¿no? Entonces es verdad que por desgracia yo al principio no tuve mucho apoyo, yo tenía mucha presión, yo grababa a escondidas. Yo grababa mis vídeos cuando mis padres no estaban porque, claro, ellos si me escuchaban grabar, pues era como cuando estás haciendo algo mal casi. Es verdad que a ver, luego con el tiempo se fue moldeando todo, evidentemente las cosas empezaron a ir muy bien porque a la gente le gustaban los vídeos que hacía, empezó a llegar poquito a poco dinero, evidentemente eso mis padres lo vieron y luego además se sumaba de que el trabajo estaba como estaba. Yo echaba también muchas ofertas para trabajar en muchos sitios para ellos poder seguir compaginándolo, ¿no? Con lo que estaba haciendo. Por desgracia algunas veces entraba a algún sitio, uno o dos meses, luego no. Pero bueno, al final yo seguía con YouTube, seguía con YouTube, seguía con YouTube. No me rendí, fue creciendo, fue creciendo, cada vez fue ganando más dinero, fue ganando más dinero y bueno, llegó ya un punto de que prácticamente no sentirme a lo mejor apoyado al 100% con mis padres dentro de casa a practicantes que sean mis mayores fans, ¿no? Porque les he ayudado mucho y les sigo ayudando mucho económicamente ahora, ¿no? Que ellos pues no lo están pasando bien y yo afortunadamente pues bueno, estoy en una situación que no me puedo quejar, así que yo ahora estoy encantado de ayudarles. Y es así un poco el camino, o sea, un comienzo complicado, una fase de crecimiento yo creo bastante regular, estable, hasta un punto intermedio donde bueno, pude tener ingresos que ya tranquilizaron un poco todo ese camino y ahora por suerte pues me va muy bien y bueno, mira, pues el contraste, ¿no? De sentir la presión de trae dinero a casa a ser yo ahora el que les ayuda mucho a ellos. Oye, qué chulo, qué chulo y qué bonito un poco el tener la visión, perseguir, currar duro para levantarlo y ahora poder ayudar a tus padres con todo esto, ¿no? Y que ellos vean, dicen, coño, que el chaval que pensábamos que iba a ser un yonki y fíjate tú lo bien que no sea. Sí, 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 además que sí porque ya te digo, o sea, estuve a punto de dejarlo durante mucho tiempo, estuve, date cuenta, yo he tenido épocas de llorar mucho, ¿no? De decir, joder, quiero hacer esto y no puedo, o sea, y bueno, y épocas de muchas rabietas y bueno, en fin, era un crío también, eran 10 años menos de los que tengo ahora. Entonces, eran 20 años, ahora tengo 30, entonces, pues yo también he cambiado mucho en ese aspecto. Pero sí, yo lo que hago o lo que intento siempre es, bueno, decirlo sin temor ninguno, sobre todo para que la gente entienda que estar donde hemos estado, al menos nosotros, en la manzana mordida, pues no ha sido fácil y que muchas veces no hay que rendirse, que por mal que veas las cosas, joder, si te gusta lo que estás haciendo, tú insiste, porque yo durante mucho tiempo estuve haciéndolo sin tener sustento económico prácticamente de nada. Oye, y a día de hoy, ¿cómo de grande es la manzana mordida? ¿Cuánta gente está en el equipo? Cuéntanos así, datitos. Bueno, pues mira, la manzana mordida, a pesar de todo, no sigue siendo todavía un equipo demasiado grande, más que nada porque, bueno, para lo que estamos haciendo de momento vamos bien servidos. A nivel de vídeo, somos, pues mira, delante de la cámara salimos Fabián Fernández, que es un compañero que vive en Argentina, que se incorporó con nosotros en enero del 2021 y hace, ahora mismo hace dos vídeos semanales con nosotros en el canal. David Hebrero, que es casi como mi hermano mayor prácticamente, durante muchísimo tiempo hemos estado trabajando juntos en esto. Él tiene su trabajo, él tiene su vida fuera de todo esto y él, pues los fines de semana o algún día también entre semana se anima, se viene conmigo, graba un podcast o graba un vídeo a la semana conmigo siempre que puede y yo se lo agradezco muchísimo porque le encanta Apple, le chifla Apple y ya digo, es una persona súper valiosa. Y luego estoy yo, ¿no? También, que, bueno, pues yo ahí estoy siempre partiendo el bacalao en todos los vídeos, organizando un poco todo, es un poco, pues bueno, como os podéis imaginar, capitanear un poco este barco. Y luego tenemos, pues un chico que nos está ayudando, bueno, con la grabación y el montaje de los vídeos, eso ya los contraté, hacía ya un tiempecillo. Y eso en YouTube, luego en web, ahora mismo hay tres redactores. Y, bueno, tenemos también un community manager que se encarga más de las redes sociales, de TikTok, Instagram, que, bueno, ahora están explotando un poquito y ya se me escapó un poco de mi control, que a la vez hace también un poco de diseñador porque se le da bastante bien. Y más o menos creo que no me dejó nadie. Creo que así a grandes rasgos eso es el staff de la manzana mordida. Seis, siete personas. Es así como si nada, para un canal de YouTube, o sea, que para eso de grabar vídeo, nada, y mira, siete personas, toma ya. Sí, 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 pues ahí estamos, ahí estamos. Sí, sí, espectacular. Y oye Fer, ¿por qué en su momento elegiste YouTube? ¿Por qué la apuesta por YouTube? ¿Te acuerdas de la decisión? ¿Fue algo consciente o simplemente es porque te encontraste en YouTube? ¿Cómo fue eso? Bueno, realmente porque no había muchas más alternativas hace diez años. Yo hacía el podcast en Spreaker, en esa época, plataforma que sigo utilizando para alojar los gratuitos. Les tengo mucho cariño por, bueno, yo creo que ya por la nostalgia, ¿no? Muchas veces pasan estas cosas. Y, bueno, me animaron a probar a, bueno, Sergio Navas de Isenacode. En esa época tenía muy buena relación con él y me decía, oye, Fer, ¿por qué no te animas a grabarte en videolera? Él hacía su canal de Isenacode y tal. Y me dijo, ¿por qué no te animas a hacerlo en vídeo, tío? Tú lo harías genial. Y yo digo, sí, tal. O sea, yo fui muy reacio a dar ese primer paso. Y al final me animó. Y empecé. Y, joder, empecé a ver comentarios y digo, oye, pues a la gente parece que le está gustando. Y luego, pues empecé a hacer, como decía, ¿no? Empecé a hacer ya otro tipo de vídeos además de los podcasts, ¿no? Pues a lo mejor ya hablaba de aplicaciones, grababa un poquito la pantalla y me explicaba cositas. Decían, joder, explicas muy bien, tal. Bueno, pues ya poco a poco me fui soltando. Empecé a hacer noticias. Joder, parece ser el de los informativos, me decían de cachondeo, ¿no? Pues, bueno, pues el de los informativos. Y me empecé a gustar hablar de noticias. Y fue así un poco lo que hizo ya que me quedara en YouTube. Porque iba probando formatos y cada vez a la gente le gustaban más. Y, claro, al final, como ahí tenía feedback, pues era fácil quedarse en el sitio donde tienes feedback. Al final, si estuviera en un sitio donde no tengo ningún comentario, ninguna visita, ningún like, ningún nada, pues sí, a lo mejor lo hubiera dejado, hubiera probado otra opción. Pero en YouTube iba bien. Y luego, a ver, tampoco soy hipócrita. Tenía la esperanza de poder ganar un dinerillo, ¿no? Cuando comenzaba, pues bueno, es verdad que comencé por probar. Pero, claro, cuando empezó ya eso a crecer un poquito, pues dije, oye, pues mira. Me acuerdo cuando estaba mirando continuamente las estadísticas y decía, joe, yo creo que en dos meses ya puedo solicitar el partner y empezar a ganar mis primeros 70 euros. Y así fue, ¿eh? O sea, hay que decir que se empezó de la nada y ahora mira. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y cuáles son las claves? Porque yo creo que muchos creadores de contenidos que creamos contenidos que no están en YouTube, pues tipo podcast en otros lados, en algún momento u otro tocamos YouTube. Poli y yo grabamos el vídeo y lo subimos por si acaso. Pero la realidad es que cuando intentamos hacer cosas en YouTube o decir, venga, vamos a darle más cariño, nos cuesta encontrar la tecla. ¿Qué tipo de contenidos, qué claves, qué cosas crees tú que necesita YouTube para que funcione? Bueno, a ver, al fin y al cabo, YouTube es una plataforma en la que todos los canales competimos por el tiempo de la gente. Entonces, es verdad que nosotros como consumidores siempre tratamos de ser lo más productivos posibles en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Incluso yo creo que también viendo vídeos. Es decir, si me meto a YouTube un rato, pues prefiero ver 3-4 vídeos que a lo mejor un único vídeo muy largo. Entonces, por eso creo, porque YouTube es indescifrable muchas veces, su algoritmo. Entonces, yo también muchas veces voy probando y equivocándome. Luego a veces acierto, pero la mayoría me equivoco. Y YouTube, pues realmente los vídeos que a lo mejor nos han funcionado son los vídeos cortitos, entre 5-10 minutitos, las píldoras. Mucha gente en el tema de podcast, por ejemplo, en lo que a vosotros respeta, lo que suelen hacer es sacar extractos. Sacan extractos cortitos de declaraciones o de frases que crean que puedan tener viralización, ¿no? Porque a YouTube le gusta mucho la viralización, pues por una declaración, pues entrecomillar unas declaraciones de quien sea, ¿no? Pues eso, por ejemplo, en vuestro formato se aplica bastante. Hay un podcast ahora que es el de Jordi Wild, ¿no? Se llama Wild Project, creo que se llama el podcast, que está ahora haciendo que explote muchísimo en YouTube este formato. Yo ahora lo veo muchísimo más. Antes lo veía de vez en cuando, pero ahora lo veo muchísimo. Y hay gente que lo está aplicando así. Ya digo, YouTube al fin y al cabo es frescura, sobre todo que las cosas vayan rápido, sobre todo porque ya la gente se está acostumbrando a eso por culpa de TikTok y cosas así. Y luego, sobre todo, pues saber un poco identificar lo que se está buscando en cada momento. Nosotros somos un canal monotemático de Apple, entonces nos intentamos adaptar a qué creemos que puede estar buscando la gente sobre Apple en ese momento. Y, sobre todo, si quieres mantenerte y no depender de actualidad y cosas así, nosotros durante 2021 hicimos un cambio bastante brusco en la programación. Nosotros estábamos muy centrados en noticias, en cubrir las noticias del mundo Apple, rumores y demás. Y eso era un arma que funcionaba muy bien a corto plazo, pero a largo plazo es un poco faena, porque nosotros, es verdad que a corto plazo las noticias o vídeos virales te garantizan mucha explosividad, pero cuando se pasa a la actualidad sobre ese tema que has tocado, ese vídeo consigue cero visitas. Entonces, también es muy importante en YouTube, en plataformas de este tipo, el poder cultivar contenidos que se llaman evergreen, es decir, contenidos que duran mucho con el tiempo. Por eso nosotros hemos pasado a hacer, nosotros hacemos de media cinco vídeos semanales y los repartimos a lo mejor cuatro vídeos de actualidad, uno evergreen, por llamarlo de alguna forma, y ahora es al revés, casi. Es uno de actualidad y cuatro evergreen. Eso ha hecho que, por ejemplo, ayer precisamente tuve una reunión con mi partner de YouTube y estuvimos analizando los datos y fíjate, eso ha hecho que, por ejemplo, estemos duplicando los datos de enero de un año a otro. Porque, claro, durante todo 2021 hemos cosechado tantísimo contenido evergreen que tenemos unos cimientos muy sólidos que hacen que ahora, en épocas a lo mejor donde no hay muchas noticias, todavía seguimos consiguiendo visitas de esos contenidos que no han caducado. Así que, esa es una estrategia que yo creo que todo el mundo tiene que tener muy en mente a la hora de plantearse YouTube como un sitio donde a largo plazo poder mantenerse, sí. Combinar un poco viralidad y contenidos que duren mucho, perdonen mucho el tiempo. Qué bueno, pues me parece un consejo espectacular, ¿no? El intentar también estabilizar un poco tus cifras, porque si no, supongo también estabas muy, a merced de lo que pasara en Apple, ¿no? Si en Apple hay una keynote, pues de repente, venga, muchas visitas, mucho movimiento y de repente, cuando no se anuncian productos, el desierto, ¿no? Yo tengo que reconoceros que el año pasado lo pasé bastante mal por estas fechas, porque veníamos de la época de los confinamientos. Ya sabéis que 2020 fue la época en la que mucha gente consumió muchísimo contenido en casa, entonces veníamos de un récord de visitas. A nosotros el confinamiento, egoístamente, nos vino muy bien, ¿no? O sea, porque fue nuestro récord de visibilidad de toda la historia. Claro, pues tú imagínate, en enero, el bajón que pegamos. En enero fue brutal el bajón, enero del 2021, llegamos a mínimos. O sea, a lo mejor a 1,7 millones de visitas, que para nosotros, claro, es poco, ¿vale? Claro, daros cuenta de, por ejemplo, este año estamos en 2,8. O sea, el crecimiento ha sido brutal de un año a otro. Y ese click que hice en enero, enero, febrero, marzo, fueron meses complicados para nosotros, hasta que no llegó ya verano y se fue animando un poco la cosa, no fueron meses fáciles el año pasado. Entonces, de ahí fue lo que dije, tenemos que cambiar radicalmente la estrategia. No vamos bien por este camino porque es lo que dices, Paul. Cuando pasa la viralización de los contenidos de la quino de septiembre, para enero, ya te hundes. Entonces, este año, por ejemplo, no ha pasado. Y ya de base, tenemos una base muy sólida de cara a lo que pueda venir luego. Así que yo creo que, de momento, estamos en un enero de récord. Tocamos madera que se mantenga, pero pinta muy bien el año. Por eso, por el trabajo hecho en 2021 con esos contenidos se ve reír. Que, insisto, es lo que a nosotros nos ha dado la vida ahora. Pues qué bueno, qué buen giro. Y ahora mencionabas algunas cifras para ponernos en contexto. Además del millón de suscriptores, ¿qué más cifras puedes compartir un poco del canal para que nos hagamos una idea? Bueno, pues, millón de suscriptores, sí. Luego, a nivel de vídeos, creo que tenemos más de 3.000 vídeos ya subidos. O sea, una brutalidad. Locura. Sí, sí. Tú imagínate, ¿no? Bueno, luego, a nivel de visitas, he comentado, ¿no? Por ejemplo, enero 2,8 millones de visitas. O sea, que bastante bien en un mes como este. Pero, vamos, el año pasado, pues, fue una locura. Os lo puedo mirar ahora mismo. Las visitas que tuvimos en 2021 en general, pero fueron muchas. Luego, eso en cuanto a YouTube, mientras las voy buscando. A nivel de redes sociales, pues, en Twitter tenemos 180.000 visitas. O sea, visitas. ¿Seguidores? Seguidores. Y luego, a nivel de podcast, bueno, el gratuito tiene una media de 6.000, 7.000 descargas por episodio. Y luego tenemos el Premium, que, bueno, por suerte, pues, también ha crecido mucho en 2021. En 2021 ha sido, yo creo, el año del asentamiento de nuestro podcast Premium, que supongo que ahora hablaremos. Sí, no te preocupes que esto saldrá. Bueno, tengo aquí los datos. Mira, ya lo estaba buscando. El año pasado tuvimos 32,8 millones de visitas en YouTube. ¡Buah! Vaya pasada. Vaya pasada. Vaya locura. Sí, sí, muy bien. La verdad que muy contento. Muy contento con lo que conseguimos, porque además es un año al que le tengo mucho cariño, ¿no? Porque fue el año del millón, que, por cierto, voy a enseñar. A ver, ahí tengo la placa colgada. Ahí, con mucho orgullo, para que la vea todo el mundo cuando entra a casa. Son 10 años de curro, ¿eh? Que esto no se consigue fácil, ¿eh? O sea, que enhorabuena. Sí. Muchas gracias. Nada, nada, es un lujazo. Oye, ¿y el crecimiento lo conseguís? ¿Es como continuado o va pico? Es decir, ¿cómo se crece en YouTube? También para que la gente lo entienda. Pues se crece despacio al principio. Nosotros hemos tenido una fase en la que, cuando comencé, bueno, se crecía despacito. Y nosotros, fíjate, fue llegar a los 100.000 suscriptores. Tardamos en llegar, ¿eh? Tardé 3, 4 años en llegar. O sea, no fue empezar y ¡pum! Ya 100.000 suscriptores. Pero es verdad que a raíz de llegar a los 100.000 suscriptores, no sé qué pasó. Que fue, pues, como ya algo que crecía de una forma quizás mucho más pronunciada. Luego, es verdad que nosotros parece que tuvimos ahí un estancamiento con 800.000 suscriptores. Cuando llegamos a 800.000 suscriptores, joder, nos costó mucho romper esa barrera. Estuvimos muchísimo tiempo ganando muy poquitos. A ver, no, muy poquitos. Crecíamos, pero muy lentamente. Y dije, no, a este paso no llegamos al millón nunca. Digo, a este paso se me cambia el pelo antes de llegar al millón. Y al final, mira, fue el año pasado cuando cambiamos un poquito toda esta estrategia que os hablaba. En la que otra vez nos despuntamos en números de suscriptores. Porque al final, daros cuenta de que los contenidos de actualidad están muy bien para la gente que ya te sigue. Entonces, por eso, claro, nosotros tenemos muchas visitas en poco tiempo con los vídeos de noticias. Y los otros contenidos son vídeos que crecen más despacio. Porque a lo mejor la audiencia que te conoce no los necesita en ese momento. Pero atrae a esa gente de fuera. Gente que lo está buscando puntualmente, ¿vale? Porque son los típicos tutoriales, ¿no? Yo qué sé, cómo hacer que tu batería del iPhone dure más, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, mucha gente lo busca, que no te conoce de nada y ya se queda. Eso hizo que en 2021, claro, creciéramos muchísimo y consiguieramos esa cifra. O sea, ya digo, son etapas. O sea, YouTube muchas veces también, según si cambia un poco el algoritmo o cosas así, pues te puede beneficiar o te puede hacer que te estanque. Lo que es importante, y eso sí que lo tengo demostrado, porque por desgracia tengo amigos que quizás se han quedado estancados. Y me da mucha pena porque hacen un contenido brutal. Es el continuamente ver cómo va evolucionando YouTube y saber adaptarte a ello, porque o te mueves un poco a esa fama o a esas tendencias que se van poniendo un poco de moda, por decirlo de alguna forma, o al final te quedas donde estás. Nosotros, pues yo al principio no hacía los títulos que hacía ahora. Me daba mucho palo. O no hacía las portadas que hacía ahora. O sea, pero hay que hacerlas. Hay que hacerlas o YouTube al fin y al cabo no te promociona. Es que, por desgracia, la mayor parte de las visitas que vienen de YouTube, o sea, que van a tus vídeos, vienen de YouTube en general. No vienen solo de tus suscripciones. Nosotros tenemos, fíjate, el 58% de mis visitas viene de gente no suscrita. Y eso es por eso, por el trabajo que hace YouTube a la hora de dar visibilidad a mis vídeos en toda su plataforma. Es súper importante. Y para eso necesitas saber jugar sus reglas de juego. Te sé. Al final es adaptarte, ir evolucionando y viendo cuáles son las opciones que te aportan más visualizaciones de vídeos y todo lo demás, ¿no? Más suscripciones y demás. Eso es. Porque en YouTube, o sea, ¿cómo monetizas el propio YouTube, los vídeos de YouTube? ¿Qué vías de monetización hay? Pues en YouTube ahora mismo hay varias vías de monetización. Cuando yo empecé, solo estaba la monetización por AdSense de los propios anuncios que te integraban en tus vídeos. Esa vía todavía se sigue manteniendo. Luego, pues con el paso del tiempo, cuando YouTube fue creciendo más y más como plataforma y, bueno, pues canales como el nuestro también fueron creciendo, pues, claro, ya empiezan a llegarte algunos correos con el mail que sueles dejar en la descripción de los vídeos de empresas preguntando Hola, somos fulanito. Nos gustan tus vídeos. ¿Quieres hacer uno de nuestro producto o de nuestra aplicación? Y esa, pues al fin y al cabo, acaba siendo también una vía que para nosotros ha sido brutal, ¿no? Porque, claro, al final, lo del millón de suscriptores, yo siempre digo que no vale de nada hoy en día, ¿vale? Al principio sí que tenía mucha más importancia porque sí que influía más el número de suscriptores para que tus vídeos los viera gente suscrita. Como he dicho, ahora ya prácticamente YouTube no tiene tanto en cuenta los suscriptores que tienes, sino cómo haces de bien las cosas para que el algoritmo mueva el vídeo a través de vídeos sugeridos o cosas así. Entonces, el número de suscriptores no es tan importante para la visibilidad de tus vídeos, pero sí para poder negociar con las empresas. Es verdad. Al fin y al cabo, pues claro, tú date cuenta, yo por un vídeo a lo mejor, por un vídeo puedo cobrar mil euros, un vídeo patrocinado. Entonces, claro, a que juntes dos o tres en un mes, pues tú imagínate. Pues haces ya prácticamente, ya haces un, vamos, haces un muy buen mes. Entonces, esa es una vía muy importante. Esa es una vía muy importante. Entonces, esa junto con AdSense, más luego una vía extra que metió YouTube hace un par de años, aunque es verdad que yo no la he explotado mucho, que es la de miembros del canal. Un poco, pues en esa vía de intentar adaptarse a lo que está haciendo Twitch, cuando Twitch creció un montón hace un par de años, pues YouTube lanzó una funcionalidad que era para, bueno, pues intentar animar a que los suscriptores apoyaran a sus creadores con una membresía, pues de cinco euros o del precio que ponga el creador, que eso es bueno, yo creo. No te exija que sea lo que dice la plataforma, sino que tú puedes poner los precios o puedes poner incluso niveles. Y bueno, ahí está. Yo tengo una simbólica de 0,99 creo, o de un euro, y ahí alguna os he suscrito, pero es algo que realmente, bueno, pues lo tengo activado por, bueno, por tenerlo activado. Pero esa sí que no la estoy aprovechando. Y ya digo, así a grandes rasgos, son las tres vías ahora mismo que tienes para amortizar tus contenidos en YouTube. Qué bueno. Y Fernando, nosotros te preguntamos, ya nos dices tú si nos contestas o no, ¿cifras? ¿Cuánto monetizas? Y a nosotros, como nos encanta hablar de dinero, lo preguntamos. Pero entendemos cuando alguien no lo quiere contestar, ¿eh? Bueno, a ver, quedaría raro, ¿no? Que no lo diga cuando en mi podcast lo digo y en el de Víctor también. Entonces, bueno, a ver, no pasa nada. Yo, por ejemplo, a ver, el tema de la monetización en YouTube depende de muchos factores. Depende sobre todo de la estacionalidad, ¿vale? Porque evidentemente se cobra mucho más en épocas navideñas que ahora, por ejemplo, en enero, que cae estrepitosamente la monetización. Y luego también depende mucho del tipo o de la categoría donde estén tus vídeos. Quiero decir, para explicarlo, para que la gente lo entienda mejor, 2 millones de visitas en un canal de tecnología es posible que se cobre muchísimo más que 2 millones de visitas en un canal de videojuegos, ¿vale? Y esto es porque aquí entran en juego las subastas de anuncios. Que esto es un poco como en el tema de las webs, al fin y al cabo. Pues, por ejemplo, una marca como Samsung, pues dice, bueno, yo me quiero anunciar en todos los canales posibles, pero es verdad que mi público, pues a lo mejor está más en canales de tecnología. Pues quiero pujar aquí, en un canal de Apple. Pues claro, pues un anuncio de Samsung, pues a lo mejor vale más que el de Crystal Eras Pepe. Que a lo mejor, pues bueno, pues le queda el huequecito en el canal de videojuegos. Entonces, el tema de la categoría de vídeos es muy importante. Por suerte, los canales de tecnologías con pocas visitas pueden generar buenos ingresos. Porque es un sector, pues que, muy potencial. El sector de las tecnológicas, pues imaginad, ¿no? A todas las empresas les interesa ver sus anuncios. En categorías donde se entiende que hay gente, pues con un poder adquisitivo, pues que a lo mejor le puede interesar invertir en ese tipo de productos. Nosotros, por ir directamente a la pregunta, a lo mejor en Navidad estábamos generando ingresos estimados en YouTube de unos 7.000 euros. Ahora, por ejemplo, con las mismas visitas, con las mismas visitas, incluso un poquito más que en diciembre, estamos en 4.000. Y fijaos la variación, lo que fluctúa de un mes a otro, ¿eh? Y esto es por las subastas de anuncios. Por eso, para mí, ha sido muy importante el tener otras vías alternativas. Bueno, está la de los anunciantes, que nunca fallan. Pero luego también la de la zona VIP de la manzana. Que esa sí que es verdad. Que en mi caso es la zona VIP. En vuestro caso, por ejemplo, la opción que le dais a vuestros suscriptores, ¿no? De tener una vía alternativa, de poder tener ingresos mucho más, bueno, muy regulares, pero sobre todo que no fluctúan tanto, ¿no? Que es a través de las suscripciones al podcast. Sí, sí, sí. Es una muy buena cifra, 7.000 euros por un canal de YouTube. Pero a mí no deja de sorprenderme que teniendo casi 3 millones de visualizaciones, estemos en 7.000 euros. Es decir, me sigue pareciendo poco por la calidad del contenido que generáis, por las horas que le echáis y por la cantidad de movimiento que tenéis en el canal. O sea, que parece, tener un millón de suscriptores parece como, ostras, este tío estaba montado en el dólar. Sí, muy bien, factura 7.000 euros, pero oye, tiene un equipo, unos gastos, sus horas. Ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, eso está claro, ¿eh? O sea, y he dicho 7.000 que ha sido el mejor mes realmente, ¿eh? O sea, la media en general, si hiciéramos una media entre 12, suele estar en 5.000, 5.000 y algo, ¿vale? Esa suele ser la media al menos en 2021, a ver, 2022. Pero esa es la media. Ahora bien, también, que se me ha olvidado un dato importante, varía mucho el idioma del vídeo. Porque en inglés, si es en inglés, madre mía. Fíjate, yo me llevo bastante bien con un creador que se llama Nikias Molina, ¿vale? Que vive en España, pero hace sus vídeos en inglés y también habla de tecnología. Y yo no sé ahora mismo sus ingresos, ¿no? Pero yo una vez estuve hablándolo con él y es verdad que con las mismas bolsitas que yo ganaba tres veces más en esa época. Claro, ahora mismo ya ha crecido él también mucho. Entonces, ya no quiero ni preguntarle para no llorar de pena, ¿no? De decir, con la misma inversión de tiempo, con los mismos recursos y demás, generas el doble o el triple solo porque te viene gente de Estados Unidos, que al fin y al cabo es el mercado más importante. Así que, por eso digo que si alguien sabe inglés, pues que tampoco lo descarte, porque a lo mejor le sale más a cuenta. O cursillo de verano, chavales. O sea, merece la pena la inversión. No os cortéis. Ahí está. Sí, sí, sí. Bien, bien, muy bien, Fer. Pues ahora, si te parece bien, queremos entrar en la parte VIP de la manzana mordida, ¿no? Que al final un poco la conversación ya nos ha llevado hasta aquí, porque al final, es lo que decías, necesitabas algo que te diera un poco más de estabilidad, ¿no? Entiendo que este fue el principal motivo por el que lanzar la manzana mordida VIP. Fíjate, la manzana mordida VIP, yo era una idea que tenía, que yo ya planteaba desde hace bastante tiempo, pero no sabía cuándo iba a dar el paso ni de qué forma realmente iba a empezar a dar el primer paso. Yo hace muchos, muchos años me suscribía a los cursos de Joan Boluda. Y yo dije, joe, Joan lo tiene muy bien montado. Porque, claro, dije, joe, yo si hiciera cursos y los pudiera ofrecer de una forma similar a través de una suscripción, sería una vía alternativa a YouTube que me daría mucha tranquilidad. Para daros cuenta que yo cuando planteé la zona VIP era en la época en la que yo os estaba comentando que no tenía una estrategia de contenidos garantizada a largo plazo, era una estrategia de contenidos en la que yo veía mis picos de visitas. Y claro, ahora veo a lo mejor curvas un poquito en los ingresos, pero con la tranquilidad de que mis visitas son estables, antes no, antes era jugar los dos factores. Curvas en los ingresos, pero claro, también provocadas por curvas en las visitas. Entonces, claro, a lo mejor en un mes tenía 3 millones y en otro mes me ha bajado 1,7, como he dicho antes. Entonces, claro, es que con 1,7, por muy buena que sea la época, tus ingresos van a caer sí o sí. Entonces, claro, antes fluctuaban mucho más que ahora. Y claro, yo dije, algo tengo que hacer. Entonces, llamó a la puerta Víctor Correal, que yo a Víctor Correal le tengo un cariño, vamos, tremendo. O sea, y siempre, siempre le estaré agradecido por darme ese empujón, porque fue Víctor Correal el culpable de que la zona VIP existiera ahora mismo. O sea, y esto lo diré siempre. O sea, Víctor Correal fue el que me dijo, Fer, tienes que hacerlo. Y yo dije, ya, Víctor, ¿pero cómo lo hago? Si yo no tengo ni idea de... Porque claro, por esa época, claro, por eso digo que es que sois unos cracks. Porque si Mambler hubiera existido cuando yo empecé, vamos, me hubiera hecho ahorrado un montón de dolores de cabeza. Porque yo, por esa época, lo que le decía a Víctor, digo, joder, Víctor, ¿pero cómo voy a hacer yo esto? ¿Cómo puedo gestionar si yo no tengo ni idea de programación ni de armar un WordPress con lo que sea para poder hacer este sistema y tal? Y me dice, joder, Fer, tío, me tienes a mí. Dice, yo te ayudo, tal. Yo tengo un equipo que trabaja súper bien en la India y tal. Y me presentó al famoso Jitesh del que alguna vez ha hablado él en sus programas. Y, joder, muy bien. O sea, en tiempo récord me hizo la página web para poder crear el podcast. Y no tardé ni un mes, desde que empezaron estas conversaciones, a poder lanzar el primer episodio. Y me acuerdo, fíjate, me acuerdo que el primer día, el día que lancé la zona VIP de la manzana mordida, justo estaba con él y con Guillem en Madrid. Que vinieron ellos de coger la tarjetita esta de Estonia, de que se habían hecho autónomos en Estonia o empresarios de Estonia y venían de recogerlo de la embajada o de no sé dónde. O algo así. Y me acuerdo que nos comimos un bocata en el retiro, en una terracita, y me decían, joder, Fer, bueno, ¿qué? ¿Qué se siente y tal? Y yo estaba cagado porque los primeros comentarios estaban siendo muy malos en YouTube cuando anuncié la zona VIP. Claro, das cuenta, nos vas a cobrar, tal. Pero con el paso del tiempo, bueno, bendito el día que tome esa decisión, qué bien, qué bien. Y ya digo, y así empezó, ¿eh? Así fue el origen de esa zona VIP que, como digo, sí, me da mucha tranquilidad. Qué bueno. Víctor es como el diablillo de los negocios. Ese diablillo se le pone en el hombre y te dice, arriesgate, tira por aquí y tal, no sé qué. Yo creo que le debemos mucho, mucha gente por empujones que da. Fernando, ¿qué incluye la zona VIP? Para que la gente entienda un poco cómo has conceptualizado tú esta parte premium. La zona VIP empezó solo con un podcast premium, pero es verdad que, claro, con el crecimiento lo que hice fue darle un poquito más de contenido, ¿no? Un poquito más de chicha. Entonces, ahora mismo, a día de hoy, ofrece el podcast semanal, que ha pasado de ser podcast a ser podcast y videopodcast. Damos las dos opciones para los suscriptores. Y, además de eso, bueno, el acceso a un servidor de Discord categorizado muy bien, ¿no? Que para nuestra temática, joe, pues viene de perlas. Porque daros cuenta que, claro, tenemos canales para la gente interesada en cosas de iPad, de iPhone, de Mac, atajos, para descubrir aplicaciones, cosas así. Entonces, a la gente le está gustando mucho ese canal. Luego tenemos también cursos. Estamos empezando a desarrollar cursos. Tenemos ya dos terminados. Uno de edición, bueno, los dos son de editores de vídeo, particularmente. Uno es Final Cut Pro y otro es LumaFusion. Uno es para editar en iPad, otro es para editar en Mac. Y ahora, justo acabamos de terminar ya uno de Notion. Y estamos trabajando en uno de Photoshop, de curso de foto y vídeo, un curso de podcasting, que precisamente una de las clases os nombrará a vosotros. Entonces, quiero decir que vienen cositas. Y luego, pues, también vídeos exclusivos, sorteos. Hacemos un sorteo grande al mes. Siempre sorteamos una cosa de Apple. Hay veces que es más cara, otras veces más baratita, pero siempre sorteamos una cosita de Apple entre los suscriptores. Y ya digo, ahora mismo es eso. Pero bueno, uno de los siguientes pasos es lanzar la nueva web, que esperemos que le dé un poquito ya de aire fresco, que ya lo necesita. Porque la web, ahora mismo, tal cual estás, tal cual, salió al mercado, por decirlo de alguna forma. O sea, ya necesita una actualización. Qué bueno. Pues me parece un menú súper interesante. Y en cuanto a tecnología, antes creo que ya lo has mencionado, estás utilizando WordPress más plugins, ¿no? Entiendo. Sí, eso es. Es una cosa que, ojo, descontrolo totalmente. Delegó toda Agites y su equipo. Pero sí, es el Resting Content Pro, con WordPress y demás. Sí. Ahí está. ¿Y cuál es la estrategia que sigue? Es un poco para derivar a los usuarios, ¿no? A la gente que os sigue el pago. Porque esto es el, ya lo has dicho antes, ¿no? Cuando lo lanzaste ya tuviste las primeras críticas. Y creo que muchas veces nos cortamos mucho por los tres que nos se critican. Ahora nos vas a cobrar. ¿Cómo has dado el paso? ¿Cómo les educas un poquito a que acaben pagando? Bueno, pues es verdad que no es fácil. Porque hay de todo, claro. Y yo, a ver, yo lo entiendo. Mucha gente ve que, oye, pues ahora vas a dejar de hacer vídeos que llevas haciendo durante todo tiempo para cobrarlos. No. Eso es lo que la gente no termina muchas veces de entender. Que yo sigo haciendo el mismo número de vídeos que hacía antes, de la misma calidad o incluso más. Y ya está. Y eso nos va a cambiar. Nosotros en los vídeos anunciamos siempre, ¿no? Por cierto, a lo mejor en mitad del vídeo hacemos una pausa dramática ahí o una pausa... ¿Qué dices tú? ¿Qué pasa? Que sepas que si quieres apoyarnos puedes hacerte VIP de la manzana mordida entre sus dobles VIP.lamanzanamordida.net y disfrutarás de esto, de esto, de esto. O a lo mejor si hay un sorteo muy potente. Por cierto, esta semana que sepas que puedes participar en un sorteo del iPhone 13. No te lo pierdas. Cosas así. O sea, dependiendo del tipo de vídeo, pues lo vamos metiendo a la mitad o al final o al principio. Pero a través de YouTube, convenciones en los vídeos. También con la newsletter que lancé hace medio año. Todos los domingos mando una newsletter con un resumen de los vídeos que hemos subido y cositas así. Y a veces hay cuelo cupones de descuento. Esto es una de las cosas que me he dado cuenta que me ha funcionado brutal. O sea, yo tengo un plan mensual y un plan anual. Entonces, el plan mensual son 5 euros y el plan anual son 60. No hay un descuento todavía por el plan anual. Es lo mismo, pero en un único pago. Para la gente que no quiera ver 5 euros, 5 euros, 5 euros, 12 veces. Entonces, yo a veces lo que he hecho ha sido probar lo de los cupones de descuento para el plan anual. Y ha sido un éxito. Fíjate, puse uno justo para este mes de enero y, bueno, solo en suscripciones anuales han generado más de 5.000 euros. O sea, ha habido una brutalidad de suscripciones. Una brutalidad. O sea, ha sido de lejos... Bueno, ha sido la primera vez en la historia que he probado más del podcast premium que de YouTube. O sea, con eso digo todo. Así que, ojo, porque esto yo creo que es algo que también hay que mencionar, ¿no? El tema de que juguéis con el tema de cupones de descuento, suscripciones anuales y cosas así, porque pueden darle el empujón que muchas veces mucha gente necesita para animarse. Y esto ha sido a través de difusión en Newsletter y YouTube. Y ya digo, me ha ido muy bien, ¿eh? Sí, sí. Qué bueno. Muy buena idea el tema de los códigos de descuento, porque al final sí que es lo que dices, ¿no? Mucha gente quizás está ahí, ¡ay, sí, no! Teniendo dudas, ¿no? Y al final un empujoncito así hace que te decidas y saques la tarjeta y pagues, ¿no? Así que una estrategia muy interesante. Y también me parece muy interesante el hecho de que tus canales de captación con contenidos gratuitos sean diferentes que el canal de pago, ¿no? Que es el podcast. Entonces, para tu audiencia es muy fácil discernir qué es lo que es gratis de lo que es de pago, ¿no? Y esto también entiendo que a ti te facilita la comunicación, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, al fin y al cabo yo creo que queda bastante... Es lo que decía, que no ha cambiado nada en YouTube. Yo sigo haciendo los mismos vídeos y simplemente damos una vía alternativa con contenido extra. Pero un contenido que realmente es complementario al que ya hacemos, no lo sustituye. Así que yo siempre lo planteo de la forma de... De momento, tú puedes seguir disfrutando. Bueno, de momento y siempre, ¿no? Puedes seguir disfrutando de los contenidos que hacemos en YouTube como siempre se ha hecho. Ahora, si quieres apoyarnos, puedes hacerlo aquí. Y encima, de paso, te llevas un poquito más. Te llevas un plus. Por eso, nuestro logo es la manzana mordida plus. La zona VIP tiene un loguito con un plus. Porque es eso lo que queremos transmitir, ¿no? Es decir, aquí, es verdad, nos estás apoyando económicamente, pero te damos un podcast de casi dos horas todas las semanas. Una plataforma de cursos que de momento solo tiene dos, pero dentro de unos meses, pues a lo mejor tiene cuatro, cinco, seis, y seguirá sumando y tendrá mucho más valor. Porque, claro, los cursos, por ejemplo, los estamos intentando hacer con profesores especializados en ese segmento. No todos los estoy haciendo yo, ni Fabián, ni nadie. O sea, por ejemplo, The Notion lo ha hecho Elena Madrigal, que es, joder, una chica que controla mucho sobre el tema de Notion. Claro. Entonces, que estoy intentando, pues eso, que tenga mucha calidad todo el contenido que estamos subiendo ahí, que sea un plus, pero un plus valioso. Y que así la gente, pues, pueda elegir si quiere las dos cosas o quedarse solo con YouTube, claro. Sí, sí, es un contenido extra que aporta valor y que, oye, si lo quieres, pagas, y si no, no. Y ya está. Simplemente comunicar esto es lo más importante, ¿no? Que es, oye, no te estoy robando, entre comillas, el contenido que ya te daba gratis, sino que añado una pata más a esto en la que tú, bueno, te puedes sumar o no libremente, ¿no? Claro, eso es. Este es el tema. Muy interesante, muy interesante. Bien, y por lo que respecta a la manzana morcida, viper un poco cifras para hacernos una idea más o menos de suscriptores y demás por dónde nos moveríamos. Pues, mira, voy a abrir Stripe ahora mismo y te lo digo porque como esto es un poco, cada día entran, salen usuarios estos, como, sí, es como todo. Pues, mira, ahora mismo, clientes actuales, a ver, que abro bien aquí el dashboard. Bueno, esto de Stripe a veces te lo cambian. Te cambian cosas, sí, sí, sí. Ahora mismo tenemos 560 suscriptores. Ole, 560 suscriptores, que para nosotros, bueno, es brutal, sobre todo teniendo en cuenta, pues eso, ¿no? Que mucha gente, pues, es reticente a esto de pagar, pero por suerte poco a poco ya, pues, como que van entendiendo que el mundo de las suscripciones ha venido para quedarse. Yo, a ver, el mundo de las suscripciones siempre y cuando aporten mucho valor o aporten un valor, porque luego es verdad que yo, por ejemplo, con el tema de las aplicaciones de iPhone, por ejemplo, me da mucha rabia porque hay aplicaciones que son muy buenas pero te cobran una salvajada a veces por la suscripción. Y, bueno, eso es algo que, yo en el tema de aplicaciones todavía soy muy reacio. Entiendo que hay gente también para el tema de los podcasts o para el tema de Twitch o para el tema de todas estas cosas. Pero, bueno, yo creo que hay que normalizarlos. Si las cosas van en su precio, pues, hay que pagarlas. Y, por suerte, pues, a nosotros, pues, poco a poco parece que la gente nos está dando la oportunidad y hemos crecido, ya te digo, hasta... Enero ha sido clave para estos números. No estábamos en 500 antes de enero. Yo creo que diciembre, que se lo comenté a Víctor, en un no es asunto vuestro, estábamos 500 y poco o a puntito de los 500. Ya no recuerdo bien. Pero por ahí, esas cifras son las que movemos ahora mismo de suscriptores. Qué guay. Muy buenos números. Y, sobre todo, por lo que dice, ¿no? Que se van acumulando, se van acumulando cada vez más y eso acaba siendo una rueda. Para ir acabando ya, ¿nos puedes recomendar algún creador o creadora de contenidos que te gustaría escuchar aquí en el podcast de Mambler? ¿Un creador o creadora de contenidos? Ostras, esta pregunta es buena. ¿Tiene que ser de tecnología o puede ser en general? Cualquier cosa. Cualquier tipo de contenido, cualquier tipo de vertical, lo que a ti te apetezca. Eso es. Pues, pues, hay una persona que me pareció muy interesante y que tiene un podcast, a ver, tiene un podcast muy de nicho, pero, joe, me encantó. Esto es una fricada mía, ¿eh? Pero, bueno, yo os la suelto. A lo mejor. Que se llama Sergio Carlos. Es Sergio5Gelez en Twitter, ¿vale? Que es, bueno, es el responsable de la actualidad de MediStation, un medio de videojuegos. Y, bueno, tiene un podcast, se llama Conexión Trigal. Y lo escuché esta semana, empecé a escucharlo esta semana, bueno, hace un par de semanas realmente. Y yo les empecé a seguir en Twitter. Y luego resultaba que ya me conocía él a mí, me escribió por privado y decía, oye, que te sigo en Twitter tal desde 2015. Bueno, no en Twitter, en YouTube. Te sigo desde 2015. Y yo dije, no me fastidies. Claro, es un podcast sobre Pokémon. Es un podcast sobre Pokémon. Y, joder, hace un trabajazo brutal, ¿eh? O sea, me encantaron sus podcasts. Porque los desarrolla de una forma tremenda. Es un podcast de hora, hora y media, dos horas. Con entrevistas a, bueno, hace entrevistas a actores de doblaje de las series, de los animes. Hace, bueno, análisis brutales de, pues yo qué sé, de todo lo que rodea al universo, de la historia, historias alternativas. No sé, me parece brutal. Y, bueno, pues mira, me interesaría a lo mejor ver un poco cómo se lo monta o si plantea cositas o, no sé. Yo creo que puede estar interesante porque ya digo, me dio mucha pena que solo hubiera un podcast de Pokémon en español. Me dieron ganas de lanzar yo uno. Digo, joder, lanzo yo uno. Esto que hacemos los podcasters, ¿no? De ir generando podcast. En el podcast, ¿no? Constantemente. Sí, porque ya te digo, o sea, yo creo que, bueno, pues puede estar guay. A ver, conozco muchos creadores, pero así que me entré curiosidad por escuchar, que tenga un podcast, que, joder, esté metido también en el mundillo de la prensa, ¿no? Porque está en MediStation, trabaja creo que también en El País. O sea, yo qué sé, puede estar bien. Muy bien. Apuntamos, apuntamos. Sí, sí, ha notado que era ese nombre que parece muy interesante. Muy bien, Fer, pues para acabar, ¿dónde pueden encontrarte los creadores de contenido que nos están escuchando ahora mismo? Bueno, pues me pueden encontrar en YouTube con la manzana mordida. Me pueden escuchar todas las semanas en bit.lamanzanamordida.net y, bueno, luego, por supuesto, en mi Twitter, que es arrobaferrando5x1, que ahí estoy muchas veces escribiendo pues de todo un poco. Cosas de los vídeos, cosas de España, cosas mías, cosas de todo. De Pokémon también, de Fórmula 1, un poco de todo. Bueno, pues todos a seguir a Fernando y la manzana mordida. Muchas gracias, Fernando, por compartir tanto, por compartir aprendizajes, datos y demás. Yo creo que ayuda mucho porque permite entender qué es posible, pero también lo complicado que es montar un negocio de este tipo, ¿no? Que con un millón de suscriptores todavía no estás montado en un lambo, aunque queda menos. No, no, todavía no. Todavía no, todavía no. No, la verdad que vivo muy humildemente. No os penséis que... Yo, a ver, la suerte es que siempre he sido muy ahorrador. Yo era de los que mi madre las vueltecitas del PAN me las guardaba, aunque fueran 20 céntimos. Y siempre he tenido ese tal. Entonces, soy muy ahorrador. No soy de derrochar. Vivo de alquiler, una casa normalita, nada del otro mundo. Y no tengo coche, ¿eh? No tengo coche. O sea, qué decir que vivo... Pero iPhone sí, iPhone sí. iPhone sí, iPhone sí. Eso sí. Pero ya está. Claro que sí. Y visto normal, ¿eh? Con una camisa esta, no sé si es de... No sé dónde es. O sea, pero vamos, no es de marca. Claro. Un normalito. Eso es. Normalizar todo y normalizar también el pago de contenidos, que aquí tenemos mucho trabajo por hacer todos, ¿no? Mucha pedagogía. Y creo que ejemplos como el tuyo al final hacen ver a la gente que existe, que es posible y sobre todo hace que muchos creadores se lo crean, que es posible, ¿no? Que aquí también tenemos mucho trabajo. Tenemos trabajo con la audiencia, que entiendan que pagar contenido es algo natural, pero también tenemos mucho trabajo como creadores a hacer pedagogía, ¿no? De creernos que es posible vender contenidos y que nos merecemos que nos paguen el trabajo que hacemos, ¿no? O sea, que... Sí. Que gracias también. Eso es. Sí, sí, sí. Bueno, pues para acabar también, recordad que nosotros también tenemos Premium. Está la manzana mordida a plus por un lado, pero nosotros tenemos ahí nuestro podcast de Mambler parte Premium. Podéis iros a Mambler.io barra podcast y pagar. Lo ideal es que os paséis por el de Fernando, pagáis por el nuestro que pagáis y ya hacéis el dos por uno y tan ricamente. Eso es. Sí, todo el mundo contento. Y también comentar que tenemos recién estrenada una nueva comunidad para emprendedores de contenido en comunidad.mambler.io a la que os invitamos a sumaros, que estamos ahí a casi 200 personas compartiendo contenidos, herramientas, estrategias y todo para poder montar negocios con nuestros contenidos. Eso es. Todos apuntamos a la comunidad y desde ahí compartimos y comentamos cosas. Y yo creo que con esto ya estamos. Hasta la próxima semana y un abrazo.